Si algo creemos en Mediala Prado es que la acción local puede tener una enorme trascendencia y la participación ciudadana juega un papel muy relevante. Lo hemos visto cuando las familias se han organizado en el derecho a jugar de sus hijos y de sus hijas en la ciudad de Madrid o incluso lo hemos visto en un equipo de fútbol de chicos y de chicas en Lavapiés que con un mismo objetivo han unido a diferentes culturas en el propio barrio. Lo mismo sucede con narrativas ciudadanas sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Una agenda muy interesante donde las narrativas, o dicho de otra manera, la forma en la que damos sentido o relato a lo que sucede a nuestro alrededor es importante para abordar los objetivos del desarrollo sostenible. Diecisiete objetivos que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para poder salvar el planeta, para reducir el impacto del cambio climático, para acabar con la pobreza, sobre la educación, sobre la igualdad de género y sobre las ciudades más sostenibles y más verdes. Por eso, objetivos que pueden ser tan grandes pueden parecer imposibles de abordar desde nuestras comunidades o desde nuestros barrios y es fácil desanimarse o incluso abandonar aquellas empresas que tengamos en mente. Desde el proyecto pensamos que es muy importante cómo narramos las historias y cómo las transmitimos para generar conciencia, para generar solidaridad o acciones que nos hacen conseguir los objetivos del desarrollo sostenible. La narrativa es creer que lo pequeño es importante y que estamos diseñados de manera natural para colaborar entre nosotros más allá de nuestros propios intereses individuales. Por eso, Narrativas Ciudadanas lo que transmite son cuatro espacios participativos donde el intercambio y la reflexión entre representantes públicos de la Administración y la ciudadanía buscan resolver estas cuestiones sobre los ODS y hacerlos más cercanos a la ciudadanía. Partimos en junio de 2018 despegando sobre cuestiones que tienen que ver con la colaboración y mapeando aquellas iniciativas que se estaban haciendo en la Ciudad de Madrid e incluso pensando aquellas que necesitaban ser realizadas. Con la Federación de Municipios, con la red de ONGDs, con el Ayuntamiento de Madrid llegamos a la conclusión de que el trabajo en red y la colaboración ciudadana para hacer cercanos los ODS a todo el mundo es importante. En noviembre del 2019 convocamos Ideatón por los ODS, con la colaboración de Cibervoluntarios, un encuentro hecho para la propuesta ciudadana. Y descubrimos que los ODS toca cualquier ámbito de nuestra vida que a su vez está conectada con la vida de otras personas en nuestras comunidades y en nuestros barrios. Y por tanto, la ayuda, la colaboración son importantes para hacer los ODS y así las acciones locales se conectan con los centros educativos, con el Ayuntamiento de Madrid, con las plataformas ciudadanas, con iniciativas como Dragones de Lavapiés. Pero llega la pandemia y nos encontramos con la COVID-19 y vemos la importancia de tener que buscar nuevas narrativas y nuevos lenguajes digitales que nos permitan transmitir estos ODS. Y bajo la idea de ese bien común que buscamos con los ODS, avanzamos con la Fundación por Causa en nuevas narrativas a través de TikTok, a través de memes, a través de canciones o incluso a través de ilustraciones que nos permitan hacer que la creatividad nos lleve a hacer una pedagogía muchísimo más cercana sobre los objetivos del desarrollo sostenible y sobre el empoderamiento ciudadano. Finalmente, en septiembre del 2020, llega el último encuentro que realizamos con este proyecto de mediación e investigación y con el Aguirre Lendacaria Center, que es un centro de innovación social en el País Vasco, donde trabajamos fundamentalmente con todas las iniciativas y los proyectos que han participado en el proyecto sobre una metodología, una metodología que nos permita pensar planes de acción a través de las comunidades, de los barrios, de las asociaciones, de vecinos o incluso de los entornos más cercanos que podamos tener, cómo poder trabajar la Agenda 2030, los objetivos del desarrollo sostenible y especialmente incluyendo tres elementos que en esta metodología son fundamentales. La escucha activa a la ciudadanía, la cocreación y, por supuesto, la acción colectiva. Evidentemente, como todo lo que sucede en Medialab, siempre tiene grandes resultados y Medialab Prado continúa actualmente con un grupo, ODS Lab, que sigue indagando sobre las posibilidades de la participación ciudadana y los objetivos del desarrollo sostenible. Todo lo aprendido en este proyecto permite la posibilidad de ampliar horizontes, como me ha pasado a mí y como Antonella explicaba al principio de esta presentación, actualmente yo trabajo en proyectos de cambio climático con América Latina. Y todo lo que tiene que ver con las metodologías, con los laboratorios de innovación ciudadana y la participación, tratamos de aplicarnos, de llevarlo muchísimo más allá de las paredes de Medialab y poder encontrar esos espacios en las políticas públicas donde se puedan hacer accesibles a la ciudadanía, donde se pueda escuchar la voz de las personas y, efectivamente, donde podamos trascender más allá de Medialab. Así que, como muy bien dice en esta experiencia, Medialab siempre va muchísimo más allá de donde se encuentra y seguimos haciéndolo actualmente. Muchísimas gracias.